Sí, sí, estoy bien. He venido con muchas ganas de volver a empezar y bueno, hemos descansado unos buenos días y ahora pues a empezar de nuevo. Bueno, una sensación muy buena, contento de ver a mis compañeros, al entrenador, a Maldini y bueno, con muchas ganas la verdad de que comience el campeonato. Bien, hemos estado bien. Después de tres semanas de descanso, pues no es fácil no volver, pero bueno, la verdad que hemos estado bien. Ahora vamos a ir poco a poco trabajando para llegar de la mejor forma posible. Sí, ha sido una temporada muy bonita la verdad, pero bueno, ahora lo que tengo que hacer es seguir trabajando. Ahora tenemos una temporada muy bonita también y espero hacerla igual o mejor. Sí, bueno, es verdad que estoy muy feliz, muy contento y bueno, lo que tengo que hacer es seguir trabajando. Aquí estoy con mis compañeros, estoy muy feliz y gracias a eso pues estoy donde estoy también, muy contento. Sí, como te he dicho, ahora pues empezamos una nueva temporada, unos nuevos retos y lo que queremos hacer es estar lo más arriba posible y es lo que vamos a hacer. Sí, bueno, la verdad que muy feliz, ¿no? De que toda la gente me apoye, esté conmigo y que me quiera, que es lo más importante. Sí, bueno, ha sido una, como te he dicho, ha sido una temporada bonita, que he hecho muchos goles, he dado asistencias y bueno, esta temporada yo creo que va a ser bonita también. Ahora ya vamos a ver lo que pasa. Sí, nada, decir que muchas gracias que estén aquí siempre con nosotros, apoyándonos y espero que pronto estemos en San Siro todos juntos celebrándolo.